¡Esto es otra cosa! A ver, vosotros me los tenéis que apartar. Y ahora me ocuparé de la tartana. Conducir a cabraleta es mucho más sencillo. ¡Horra! ¡Esto no te lo esperaba, Len! A ver si ahora te parezco real o no. Tío, no lo entiendo. Te enfadas si te digo que existes y también si digo que no existes. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema? Yo no tengo ningún problema. Tú, por otro lado, creo que sí lo tienes. Tú decías que lo que no existe es aburrido. Cuando te enfrentas a algo que no entiendes, ven, a veces lo mejor es disimular hasta que lo comprendes. ¿No te parece? No necesito disimular. Tengo algo mucho mejor. Se llama Omnitrix. Cambiar de forma no te servirá de nada. Una pena, porque voy a quedarme por aquí. Por desgracia, vas a necesitar algo mucho más poderoso que unos cuantos aliens. Se llama imaginación. ¡Piensa en ello, ven! Lo que no existe es una parte esencial de nuestra vida. ¿En serio? ¿Ahora te pones a darme lecciones? Gracias, dicho de mentira, pero la imaginación no es solo cosa de niños. ¡Eh, te equivocas otra vez! He dicho esencial. Los aviones, las mediciones, los ordenadores, los dibujos animados. Todo esto no existía hasta que fue real. Este mundo no es para los incrédulos, si ven. Mentalmente hablando, tú eres un incrédulo. Hasta tu querido Omnitrix fue irreal en algún momento. Sí, supongo que eso es verdad. ¿Qué quieres decir? Llevo explicándotelo en los últimos diez minutos. Para tener una imaginación fuerte y sana, tienes que estimularla. Pues muy bien, pero el que se mete conmigo o con mi familia acaba pagándolo. No puedes vencer a la imaginación, bip, bip. Tal vez puedas controlarla, pero no es nada fácil. Considera esto como una llamada de atención. ¡No me olvides! ¡La próxima vez no seré tan simpático! ¡Ben! ¿Pero dónde te habías metido? ¡El antilonejo! Tenemos que ir tras él. Me ha tirado por la ventanilla y se ha llevado la tartana. ¡No estoy loco! ¡Vaya! No tiene gracia. Estoy diciendo la verdad. El antilonejo está detrás de todo esto. Se llevó la tartana para enseñarme una lección sobre la imaginación o algo así. Oye, debí haceros caso. La imaginación es más poderosa de lo que pensaba. Y ahora la tartana no está y tendremos que ir andando hasta Nebraska, Nebraska. Así que dices que se han llevado la tartana, ¿eh? Sí, por... Pero el suelo estaba levantado y había cereales por todas partes. Muy bien, Ben. Era una broma. No era una broma. He encontrado más flan de vainilla. Me alegro de que uses la imaginación. Ahora siéntate. Ha sido divertido, pero debemos seguir nuestro camino. Bueno, pues todo ha sido un sueño, supongo. La tartana está aquí y yo no he aprendido nada. Todo va bien, ¿verdad, Gwen? ¿Verdad? Decidle adiós al antilonejo, chicos. Dime que has visto eso. ¿El qué? Dime que has visto eso.